¿Qué tal? Te doy la bienvenida a una cápsula histórica de Jurídicamente. En esta ocasión y con motivo del Día Internacional de la Mujer, te voy a presentar una pequeña reseña de lo que este día implica y lo que conlleva en materia de derechos humanos en lo general. Pues bien, el Día Internacional de la Mujer tiene como fuente una historia trágica, ya que el 8 de marzo de 1908 mueren más de 100 trabajadoras en una fábrica en Nueva York al buscar tener un salario igual que los varones que hacían el mismo trabajo que ellas, lo que conllevó que asociaciones de mujeres salieran a realizar marchas y protestas en años posteriores. En 1912 inician movimientos sufragistas de mujeres, los cuales poco a poco y de país en país buscó que las mujeres tuvieran el derecho a votar. Cabe señalar que el primer país donde se concedió el derecho de voto a la mujer fue en Nueva Zelanda en 1893. En México, el derecho al voto femenino no se dio sino hasta 1953. Cabe aclarar que aún existen países donde la mujer sigue sin tener derecho al voto. Hoy día los movimientos por los derechos de las mujeres siguen buscando ideales de igualdad de oportunidades. Hoy día aún existen países en el mundo donde las mujeres y niñas siguen sin tener derechos básicos como la educación o salud y sin estar tan alejados existen incluso comunidades aún en México que ven a la mujer como propiedad escudándose en usos y costumbres para intercambiar a sus hijas y nietas por cualquier otra cosa forzándolas a casarse. Si quieres ver un texto interesante, te recomiendo que leas la declaración y plataforma de Beijing, el cual es un documento emitido por las Naciones Unidas en el cual establecen un plan de acción mediante el cual se buscará que las mujeres de los países miembros de la ONU tengan acceso a la educación, salud, participación, capacitación y varios otros puntos, así como los pasos, organismos e iniciativas que se deben dar para lograr los objetivos planteados. Te dejo el link a este documento en la descripción del vídeo. Recordemos que el Día Internacional de la Mujer no es una celebración, es una conmemoración a la lucha que continúa por los derechos de las mujeres y que aún queda mucho por hacer. Y bueno, por este vídeo sería todo, si te gustó y fue de utilidad no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo vídeo.